Para contestar, ¿por qué los NGT están sobrevalorados? ¿Por qué? Si realmente no es algo que pueda ser visto. ¿Por qué la gente quiere? Por FOMO. Simplemente por gente que sobra de dinero. Sí. Imagina, pues la neta, ¿por qué alguien pagaría 30 millones de dólares por una pintura? ¿Por qué te sobra? Realmente porque te sobra y porque sirve como un mecanismo de evasión de impuestos. Tuviste tanto por ciento de utilidad, pero lo gasté acá, entonces ya no es utilidad. Luego lo dono a mi fundación, entonces lo sigo teniendo, pero no fue utilidad, sino ya está en un bien. Y ahora tengo una galería de arte evaluada en quién sabe cuántos millones y al final nunca se lo di al gobierno, lo sigo teniendo yo y ya. ¿Cómo puedes tener mil carteras? Yo, Juan Luis, puedo crear un NFT, lo minteo, que vale 10 dólares. Yo desde mi otra cartera digo, le voy a ofrecer 10 millones. Ahora este NFT vale 10 millones. ¿Por qué? Porque alguien pagó, pero yo soy ese alguien. Y entonces alguien dijo, ¿alguien pagó 10 millones por esa cosa? Y de repente alguien ofrece 12 millones. No, yo lo quiero. La gente quiere 12 millones. ¿Me sobran 30 millones? Pues voy a pagar 30 millones. Y yo fui el creador. ¿Por qué la gente está dispuesta a pagarlo? ¿Porque te sobra? ¿Porque te da miedo perderte lo que pasó?